Tango para músicos Tango para músicos es la segunda edición de un encuentro internacional para músicos que vienen de todo el mundo a aprender a tocar, componer y arreglar música de tango. Es una semana de formación en la que un plantel de súper destacados docentes de la actualidad vamos a estar enseñando desde la mañana hasta la tarde diferentes áreas de la música del tango como los diversos instrumentos, estilos, arreglos, composición y otras áreas como producción, didáctica, musical, todo destinado a músicos. Los que están inscriptos son músicos que tienen ya un interés en el tango, que están formados y que por ahí la característica que los aúna es que viven lejos de Buenos Aires. Hay clases de instrumentos en donde cada instrumento se abordan las técnicas específicas necesarias para tocar tango y los alumnos aprenden a cómo frasear, a cómo tocar los acentos rítmicos, a cómo tocar un marcato. Después más tarde van a una clase de estilos donde aprenden a reconocer qué diferencia hay entre la orquesta de Troilo con la de D'Arienzo y otros estilos. Después aprenden a arreglar, a cómo hacer para hacer que un grupo suene a tango y así hay una gran variedad de materias que completan todas las áreas que un músico puede llegar a necesitar. Tenemos una grilla muy amplia de actividades abiertas al público, que son todas con entrada gratuita, libre y gratuita. El primer concierto es el domingo 14 de febrero y luego tenemos actividades el jueves, viernes y sábado de esa semana en donde tenemos charlas abiertas, algunas clases de baile, paneles de discusión sobre cuál es el nuevo camino que toma el tango, sobre cómo editar partituras, sobre muchos intereses que pueden ser de los músicos. Este año hay un nuevo formato de trabajo que son clases modulares, que lo interesante es que a diferencia de la edición anterior que los alumnos se anotaban y durante toda la semana tenían diferentes franjas de trabajo con un mismo docente, en esta edición la posibilidad es que cada uno elija día por día, dependiendo de las temáticas que hay, a qué lugar quiere ir cada uno. Jueves, viernes y sábado hay muestras de todos los ensambles que se formaron en el encuentro, que van a ser cuatro orquestas típicas, ensambles instrumentales, ensambles con canto, cuartetos de guitarra, cuartetos de vientos, saxos, flautas, una cantidad de formaciones así. Creo que al azar me acuerdo de haber armado una grilla de 19 grupos, solo de los grupos que se formaron en el encuentro. Se va a desarrollar del 14 al 20 de febrero en el Centro Cultural Haroldo Conti y en la Escuela Popular de Música que funcionan dentro de la ex ESMA, en Avenida El Libertador 8151.